Después del proceso electoral que finalizaron diferentes provincias a nivel nacional, el alcalde electo del Cantón Echandía, Patricio Escudero, representante de Lista 35 Alianza País, manifestó sobre las últimas visitas a entidades de gobierno para exponer temas de suma importancia, los mismos que puedan encaminar al desarrollo social en esta zona bolivarense. Me entrevisté con nuestro ministro José Serrano y tratamos el punto de nuestro UPC acá en el Cantón, entonces él está contento de que le haya visitado un ciudadano y mañana quizás una autoridad y nos pusimos en acuerdo que vamos a hacer lo posible por construir el UPC, va a haber también carros que nos va a donar, también motos en Guayaquil a partir de las 10 de la mañana en CONAME, nos reunimos, bueno fue previsto con los 51 alcaldes de la región 5 y nos reunimos un grupo de alcaldes de electos y electos, entonces tratamos puntos de cada uno de nuestros cantones en lo cual vimos que tenemos grandes problemas económicos en cada uno de nuestros cantones. ¿También hay estrategias para poder desarrollar económicamente un cantón? Sí, lógicamente tenemos que primeramente llegar a nuestros municipios en las fechas indicadas ya de la posición, entonces ahí revisaremos el sistema financiero de cada uno de los cantones en el caso de mi cantón y veremos que es lo que tenemos que hacer, primeramente creo que hay que revisar, hacer estudios e impulsar proyectos y luego de eso salir en busca del presupuesto para poder ejecutar cualquier otro. Sí, hemos conversado con algunas autoridades, están dispuestos a apoyar a esta nueva gestión que vamos a emprender a partir del 14 de mayo del 2014. Ronald Eilari, Informativo Q.